En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Santiago de Anaya, que encabeza la alcaldesa Danaí Ángeles, hace una atenta y cordial invitación a la población en general para que asistan a la tercera muestra gastronómica del Zacatamal, que se llevará a cabo este jueves 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la plaza principal del municipio. El próximo 31 de octubre se llevará a cabo la tercera muestra del Zacatamal. Realmente ya esta es nuestra tercera emisión. Hasta ahorita, afortunadamente, todo ha fluido bien. Ha ido creciendo el evento a partir del momento de su creación y la intención con esto es rescatar nuestra cultura. Así como seguramente muchos municipios más, sobre todo en la zona del Valle del Mezquital, donde nos regimos por usos y costumbres, pues tratamos de rescatar lo que somos, de reflejar nuestras tradiciones y de que se nos reconozca por preservarlas. En el caso del Zacatamal, pues bueno, es algo que históricamente se viene haciendo, no en todo el municipio, es importante decirlo. Se lleva a cabo principalmente en la zona alta, en las colindancias con Cardonal y con Mestitlán, pero en una buena cantidad de comunidades aquí en el municipio, pues tenemos esta costumbre. ¿Qué es el Zacatamal? Bueno, pues es básicamente un tamal, que como normalmente lo conocemos, pero pues de un tamaño muchísimo más grande, horneado en la tierra y que implica una ofrenda para nuestros muertos que nos vienen a visitar en las fechas primero y dos de noviembre. Se ha venido haciendo ya históricamente, yo desde que tengo memoria, pues siempre se ha acostumbrado. Y representa la convivencia familiar, ese tener que reunirnos para poder realizarlo juntos, porque se hace en cada casa. Se reúnen las familias, es un trabajo muy elaborado, inicia desde un día antes, desde una tarde antes empieza toda la elaboración. En la noche se deja horneando en la mañana, bueno, en la madrugada, y ya pues la idea es poder desayunarlo acompañado de un jarrito de café negro. El municipio de Santiago de Anaya, reconocido a nivel mundial por su emblemática y exquisita gastronomía, te invita a conocer más sobre este peculiar platillo, que podrás degustar en el marco de esta gran tradición milenaria. Motivo de convivencia y de unión familiar, con la intención pues de ponerlo en el altar, ofrecerlo a nuestros difuntos también, y que pues ha sido una tradición muy arraigada y que continúa reuniendo o uniendo a muchas familias que salen fuera del municipio, pero que en estas ocasiones regresan aquí específicamente con esa tradición. Entonces se toma la determinación por alguna iniciativa de algunos compañeros hace tiempo, vecinos de aquí del municipio, de ya formalizarlo y darle pues el lugar que le corresponde. Y se hace una muestra que también implica pues un concurso, porque en realidad es un concurso. El primer año pues fueron cinco expositores, después fue creciendo este año, pues esperamos poder tener al menos 20. Y la idea con esto pues es darnos a conocer cómo lo elaboran ellos. Obviamente se evalúa también el sabor, la textura, la presentación, y pues al final hay un ganador. Para conservar esta tradición, el Ayuntamiento de Santiago de Anaya te invita a participar en el concurso para la elaboración de este platillo, donde además se contará con la entrega de dos Smart TV y una batería de cocina para los ganadores de los tres primeros lugares. Realiza tu registro de manera oportuna. Bueno, desafortunadamente quizá el premio no equivale a lo que cuesta. Hacer un sacatamal es un costo mínimo de cinco mil pesos para uno. De ahí pues dependiendo del tamaño y de las características o el relleno que tenga cada uno de ellos. Pero pues sabemos que aún con la premiación no es suficiente. Esto es pues más que nada para reconocerles la poesía, el sazón que tengan y su aportación muy personal. Pero pues los premios van enfocados a pantallas, que es lo que a todo el mundo le encanta, una pantalla de televisión. Entonces van a ser dos Smart TV y el último premio pues una batería de cocina. Entonces tratamos de poner en premiación algo que sea atractivo para la gente porque podríamos igual a lo mejor algunos otros electrodomésticos, pero pues hay mucha gente que anhela no poder tener una pantalla en su casa y pues es la oportunidad. Si quieren venir a ganarse una pantalla, pues los invitamos a que hagan doble función. Número uno, preservar nuestras tradiciones, ser reconocidos y pues obviamente llevarse un premio por ahí a casa. Se pueden inscribir. Salió la convocatoria hace unos días. Ellos lo único que tienen que hacer es comunicarse al área de educación, cultura y deporte. Ahí los van a registrar y pues los esperamos el día 31. A partir de las 9, 10 de la mañana ya se presentan y pues se empieza con todo el protocolo para el concurso. La mayor parte de las personas que han acudido pues obviamente son habitantes de aquí de la zona que están familiarizados con el evento y con la elaboración, pero también queremos invitar a la gente de fuera que vengan a probar este platillo que tiene un sabor muy peculiar y que también pues como les comento, trae toda una tradición detrás de ella. Entonces pues están todos invitados cordialmente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!